si chingao por fin pude conectar este pedo quiero compartir una técnica que utilizo para hacer un poco más interesante mis drops a veces se utiliza en el Psycho también me gusta como se escucha en géneros como este pedo la idea de la técnica que es muy sencilla que de esta manera si nos arrepentimos en el futuro lo podemos aprender y no tenemos que perder tiempo ahora hacemos el detalle que les había dicho yo tengo los bajos uno para los bajos bajos y otro para los medios entonces este es un poco más agudo entonces bueno el producto apago el automation lo que no podemos hacer es que ahora a calar a calar a calar y tenemos que parar aquí Música 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 Música